¡Ay! ¡Nicolás! ¡Qué lida! ¡Qué sentimiento! Ese que escribe besos, repito de verano, estando en primavera, ese señor. Y esa linda camellia, que se quedó sin nada, que no comprende nada, que eres sin dudas tú. Ese que por ser bueno, nos tiran a la nada, y que nos creen la fama, ese soy yo. Y ese de ojitos pedro, y que se crea la dueña, de todas las miradas. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué diferente sería mi vida si me quisieras! Que tus daños me dieran toda tu juventud Que me dejaras cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si gustarían los ojos que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que se resiste en tus ojos tu boca Y lo sometes a tus condiciones Porque derroyan sabores y lujos Porque derroyan tantos desengallos Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiera ninguno Le mostrará mil fracasos los años Si se te van esos daños En fantasías placenteras Si se te van esos daños En fantasías placenteras Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera ¡Vamos, vamos, vamos, Nicolás, Elías! ¡Vamos, vamos, Nicolás, Elías! ¡Eso sí sabe! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¡Atención, Maratilla! ¡Atención, atención! ¡Juicio, juicio, juicio! ¡Juicio! ¡Juicio! Ese que escribe verso Que casi no saluda Que siempre está en la luna Es el suyo Y esa linda camelia Que está metida en todo Hablando más que nadie Es un sueño de amor Esa que mido siempre Con mucha picardía Y con ojos aguileños Esa me mata a mí Hay muchos que la adoran Otros que la desprecian Y muchos que la elogian Para verla feliz Es porque tiene ese algo extraño Que al conocerla Un hombre siente Que ya ese tiempo la conocía Que me cambiara Aquella esperanza Que el alma sueña En los tiempos Antes de soledad Y melancolía Porque tú sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no soportan Tus ojos Tu boca Y lo sometes A tus condiciones Porque soportas Amor y sin lujo Porque derrocha Tanto desengaño Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Demontrarán Mil fracasos Los años Si se te van estos años En fantasía placentera Si se te van estos años En fantasía placentera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Y tus camales Y tu sonrisa en quimera Y eso sí saben Uuuuuh Y серьез ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está yo, Médic! ¡Lo mejor de todo esto!